Yo tengo necesidad de un empleo y como yo me siento limpia, vengo aquí con ustedes y a ver si me dan trabajo nuevamente. La necesidad es de todo mundo, no solo uno, es de todo el mundo. Todos tenemos necesidad. Y ahorita en los últimos días no he estado trabajando. Fíjese que no, ahorita ya llevo como casi dos semanas de no tener trabajo. A la cara, cuesta así, vaoso. Cuesta y por eso yo me dije venir aquí con ustedes otra vez a ver si me digan algo. ¿Y tu hermana la Eli no se hizo al final? Ella no se, trabajando, ella ahí está en la casa. En la casa, él salió a trabajar conmigo una y otra, al menos la he visto ahí en la tienda comprando, pero es raro, en la mire casi ya no sale, o sea, a ver, no sé. Ella casi no sale. Pues, no, pues fíjate de que. Yo he estado en eso también de que quiero ver si formo el grupo nuevamente en el canal, vaos. Sí, fue. Pero como he tenido unos pendientes ahí, vaos, te digo de que no lo he organizado, vaos. Sí, fue. Pero bueno, por mí te digo de que está bien, vaos, porque realmente yo sé de que me ayudas, me ayudas o nos ayudamos, mejor decirlo, va. Sí, ¿qué es? Cabal, entonces, este, es algo de que tenía cuestión de aprobar, a ver, como nos va, como decirte, vaos. Cabal. Sí, por eso le digo a eso, espero uno también que se alargue el problema con su esposa, ¿verdad? Cabal, no sé qué día, al mismo dos días. Ajá. Pues, por eso, como le digo, no quiero ocasionarles, seguirles ocasionando más problemas, también, la vida, ¿verdad? Sí, pues, no, pues, le vamos a comentar a Emily, pues, fíjate que, pues, yo, por mí, no hay clave, va, porque, o sea, yo me siento también, como dijo aquel, limpio, va, en ese sentido, va, o, de que, no, 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 no tengo que temer a nada, pues, porque realmente, no tengo culpa de nada, por nada, va, o sea, entonces, igual yo a Emily ya le expliqué detalladamente todo esto, vaya, pues, sino que ella entienda a fondo o mal, va. Así es, así es, entonces, este, como te digo, va, me siento limpio, va, o sea, ajá, entonces, yo sé que al principio, pues, sí, soy sincero de decirte que me molesté un poquito, va, porque son cosas que de la nada le la usan a uno, va, y date cuenta que los problemas de la nada le caen a uno, va, si me molesté, pero a la larga, pues, es la manera de controlar este tema, va, y a la vez, pues, igual Emily, si se molesto también, va, porque, yo pienso que cualquiera se molestaría, va, o, si, no, no, cualquiera se molestaría, porque imagínate de que de la nada te llevan, te vengan a decir algo así, Ay, Dios, si, si uno toma la larga, ay, Dios, sabe que pasa, verdad, si, vos, pero ella es comprensiva, porque la verdad no es, es una confusión normal, Sí, prácticamente, sí, es cierto, ajá, acaba la confusión, porque si fuera cierto, las cosas fueran diferentes, Fueran diferentes, es cierto, vaya, entonces, te digo de que, yo voy a, bueno, y hable con ella, va, entonces, ya, cuestión de tu trabajo, pues, ya es cuestión de, platicarle también, va, pues, yo sé de que, yo a veces cuento con ella, va, vos, Mientras ella, y en mi caso, pues, siempre cuento con ella, va, en ese sentido, va, así, va, le digo, fíjate, que tal persona necesita trabajo, le digo, opinas, vos, le digo, así, va, pues, yo no sé, o, fíjate, que así, o fíjate, que no, a veces platicamos así, va, tema, va, o, por ejemplo, yo le decía anteriormente, no, ahorita, hace como un mes y mucho, le dije, fíjate, flaca, le digo, estoy pensando, ver, como, como veo, si logro recuperar nuevamente el grupo que tenía antes, le digo, así, va, aunque los mismos integrantes, ya no creo que sea, le digo, porque, porque, imagínate, doña Betty, estaba conmigo, la Nora, el, quien más, estaba Nano, la Chiqui, y me acuerdo, el demás estaba, la Checha, imagínate, y, estaba doña Lupe, también, la China, estaba conmigo, o sea, era un grupo, pero, alejo, yo sé, yo sé, yo comprendo, que, la necesidad es de todo, y no puedo estar ahí, esperándome un mes, otro mes, y otro mes, o sea, tiene, ahí está, todo el mundo, tiene que ver qué se hace, va, y como yo, lamentablemente, me enferme anteriormente, y todavía estoy así, entonces, les digo, de que, igual, ya ve, tinora, pues, ya están trabajando con Wilder, va, y, Panchito, papá, ya están trabajando, y yo pienso, que es normal, va, entonces, los mismos integrantes, ya no los puedo tener, prácticamente, va, si, pero formar el grupo, ya con otras personas, pues, fíjate de que, si, prácticamente, ya sería, como otras personas, ojalá, los integrantes, va, vos, de eso, les platicaba yo, la Emily, va, de que, voy a ver, si logro, recuperar un grupo, va, pero, ya lo mismo, ya no van a hacer, va, cabal, cabal, entonces, este, y, bueno, igual, Emily, me decía, así, va, de que, bueno, no sería nada malo, me decía, va, pero, igual, yo siempre platico con ella, va, para que, porque, fíjate que, a veces, dos, a veces, es mejor que una, es cierto, no sé, porque, a veces, uno, tanto pensar, y pensar, como que se topa uno, cabal, en grano, sencillo, a veces, va, vos, si, imagínese, lo que, usted no alcanza, a opinar, o a, digamos, hacerse una idea, viene ella, se la comparte, si, y así hacemos, a veces, yo le ayudo, ella también, las cosas, así, nos ayudamos, le vuelvo a decir, yo soy una persona, de que me gusta, recibir ideas, canches, recibir, en chito, recibir ideas, va, vos, entonces, le digo, de que, igual, yo, le voy a platicar, a ella, también, va, lo que piensa, sobre esto, porque, bueno, yo entiendo, que todo el mundo, tenemos, necesidad, en ese sentido, yo tengo necesidad, vos, también, todos, vamos, va, entonces, por mí, pues, no hay ningún problema, porque, la idea, a mí, es trabajar, y los problemas, son problemas, que, que, nada, que ver, con esto, va, así, va, vale, pues, entonces, platique, con ella, y, y me avisa, a ver, es que, a que he llegado, cabal, pues, no, pues, le voy a, el canchito, este perrito, no me deja, vaya, fuera, ya, se viene a meter, aquí, ajá, cabal, no, pues, Emily, vení, es de la flaca, vamos a ver, la flaca, que opina, ella, porque, igual forma, no es malo, tener una opinión, no puede, trato la manera, tomarla en cuenta, no se puede, la voz, ay, Dios, tiene ganas, va, mierda, estar en los hinchazos, va, pues, es que le ganas, y, mire, con eso que, desde pequeño, y, me estoy, dando las grandes, con los estudios, con las opuestas, con las opuestas, con las opuestas, va, sí, fíjate, fíjate, Emily, ajá, y me está diciendo, Mirna, va, a pesar de lo que pasó, va, ella dice, que si, si le podemos dar una oportunidad, de trabajar en el canal, va, ya que ella está necesitada, también, de un empleo, no sé, qué opinas, de ese asunto, yo no sé, pues, la vez pasada, yo me estaba comentando, oa, que, quería juntar otro grupo, nuevamente, ¡Anchis! Pero, ya ven como empezaron las cosas, con los otros, pero entonces, no sé, verdad, no sé, está bien, que, pues, es único, que, también, este canal, verdad, yo, mi canal, yo puedo meter a la gente, ¿cierto? no sé, ¿cierto? está bien, que me lo comenté, ¿verdad? que ella, ya pensé, ¿verdad? no, pues, como le platico, porque si tú, no querés seguir teniendo, problemas con ella, deberías de pensarlo, no, pues, pues, conscientemente, yo sé, que, o sea, yo me siento tranquilo, y limpio, en el sentido, de que, yo, yo no soy causante, de, de, nada, nada, que ver con eso, va, va, entonces, yo pienso, que ya, casi, casi, agarramos, todo eso, pues, lo malentendido, que, que estaba pasando, va, así es, entonces, yo no puedo decir, ah, pues, o sea, no puedo ni, responderme, tampoco, porque, no le debo nada, a nadie, va, va, también, vengo a poner la cara, aquí, como me siento limpia, yo vengo a poner la cara, de, nuevamente, como lo dijimos, al principio, mierda, que todo fue, es un malentendido, y antes, y eso se alargara, más, ella vino a hablar, pues, o sea, está bien, está bien, yo sé que después, un poco de molestia, para alguien, ahí, va, pero, a la larga, pues, ya se tomó comprensión, entonces, bueno, eso es un problema, de que, que no es problema, dijo aquel, va, no sé si me explico, va, pero, de igual forma, este, conmigo, nada que ver, va, entonces, ya el asunto, mi trabajo, en el canal, ya es otra cosa, va, porque mi trabajo, el trabajo, y ya ese es un problema, que, para mí, no es problema, a la vez, va, entonces, yo lo que quiero, pues, es seguir trabajando, pues, en el canal, va, seguir echándole ganas, porque, igual, yo había pensado, ya hace días, de ver, como organizaba, yo, nuevamente, mi grupo, va, nuevamente, va, pero, igual, yo no me acordé, ni de mierda, no me acordaba yo, va, y como surgieron los problemas, pues, aquí apareció, con nosotros, ahí, platicándonos el tema, va, pero, igual forma, te digo, de qué, vamos a, vamos a intentar, a ver qué, a ver qué sucede, va, mierda, vamos a intentar, a ver qué sucede, y, de igual forma, a ver qué revienta, dijo aquel, va, flaca, va, como, igual, como te digo, va, pues, yo siempre platico, con Emilia, para ver qué, qué opina, y, avance, está de acuerdo, no de acuerdo, pues, ya, ya se platicó, va, y, 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 Gracias.